Bien, en este momento vamos a conversar con Gerardo Perdomo, a quien le damos la bienvenida aquí en el Yankee Stereo. Y para que aproveche, un saludo muy especial a todos los latinos, especialmente los dominicanos de esta zona. No, tú sabes que donde hay un dominicano que vengan tú a apoyar, sea yanquita, sea de otro equipo, que vengan a apoyar a nosotros. Tú sabes que nosotros somos prácticamente, nos llevamos como una familia y yo creo que tenemos que darse sus pobres uno con otro, ¿sabes? Perdomo, dime cómo has encontrado el éxito aquí en las grandes ligas en tan poquito tiempo. Bueno, te puedo decir que es agarrado de Dios, en primer lugar, Él es el que ha hecho todo y luego el trabajo y la disciplina. Tú sabes, el trabajo y la disciplina que me han llevado a ser el pelotero que soy ahora mismo. Sé que yo puedo hacer más, pero todo a su tiempo, ¿sabes? Uno va más rápido que otro y los otros van después. Pero yo creo que el éxito ha sido Dios, Dios ha sido la clave del éxito. ¿Te sorprendió tan rápido en tu carrera aquí en la Mayores estar presente en el partido de las Juevas Estrellas en Seattle este año? Sí, sí, sí. Honestamente sí, no me lo esperaba. Sí, yo me esperaba, ¿sabes? Trabajar, tener una buena temporada y todo eso, pero nunca me esperaba que yo pudiera ser seleccionado al Juego Estrellas. Sí, quizás nosotros tenemos metas, quizás la meta de uno es ganar una World Civics y al Juego Estrellas muchísimas veces, pero tan poquito tiempo así, segundo año, más que yo vengo de una temporada, para mí fue mala, ¿entiendes? No me lo esperaba. Adiós la gloria por eso, porque fue Él que lo pudo todo. ¿Y cómo has encontrado ese éxito? De esa temporada mala que tú tuviste en el 22, ¿cómo has encontrado en el 23 ese ritmo? ¿Quién te ha ayudado? ¿Sabes? Los coaches, honestamente, los coaches, un primo mío que tengo, los consejos que escogí mucho en la Liga Invernal, la Liga Invernal también me ayudó mucho, jugar con las Águilas, Juan Carlos Pérez, Robinson Canómez, Quique Cabrera, Jeffrey Pérez, todos esos muchachos que pudieron dar un poquito de consejos allá, yo los pude aprovechar al máximo, solo el monte, mi hermano, tremenda persona también, lo mismo, Jairon Muñoz, ¿sabes? Todos esos muchachos aportaron un granito de arena, y yo creo que ese trabajo que yo puse al lado de Seasons, yo creo que me ha ayudado a ser, a tener, a estar consistente este año, ¿sabes? Esa fuerte participación tuya en el béisbol dominicano con las Águilas Ibaeñas, definitivamente fue clave para ese éxito. Sí, yo creo que eso fue clave, ¿sabes? Nosotros jugamos una pelota muy caliente, aquí se juega pelota, pero no como, ¿sabes? Allá la fanaticada es como que te mete presión, entonces como yo no cojo presión, a mí me ha gustado jugar bajo esas lluvias, bajo esos aspectos, yo creo que eso fue lo que me hizo madurar, ¿sabes? Nosotros vemos muchos pichos allá de clase A, de grande liga, de Japón, de triple A, ¿sabes? Allá tuve toda clase de piche, aquí quizá tuve piche más, por ejemplo, consistentemente de grande liga, por allá tuve un piche que te tira por aquí, bajo el brazo, otro que te viene por aquí, otro que te viene por aquí, ¿sabes? Fueron muchos los factores que yo dije, wow, esta liga fue de mucha experiencia para mí. Te he encontrado aquí en este equipo de Arizona con Kestel Marte, ya un veterano, ¿ha sido clave para ti? Claro, mi hermano, mi hermano, es el que me aconseja todos los días, con ese mayormente que yo hablo, mira, me siento así, así, me dice esto, esto, ¿sabes? Es el caballo de aquí, de este equipo. Cuando no es él, llamo a José Ramírez, José Ramírez es como un hermano más para mí, nosotros mantenemos hablando cada semana, nosotros hablamos tres o cuatro veces por videollamada. Ramírez es como un hermano para mí, imagínate, yo creo que son esas dos personas que más yo tengo ahí siempre que me dicen las cosas como son. Por ejemplo, José Ramírez, ¿qué te ha dicho? Oh, oh, pero el año pasado cuando yo estaba, me sentía un poquito mal, que las cosas no me salían como eran, ¿sabes? Me ponía muchos ejemplos, me decía, mira, mira a Julio Rodríguez, mira a fulano de tal, ¿sabes? Es un muchacho que Dios lo ha bendecido rápido, ¿sabes? Tú tienes que aprender de que unos van adelante y otros van después. Por eso fue que te dije la palabra al principio, que fue él que me dio esa palabra, me dijo, tranquilo, tú sabes que tú bateas, tú sabes lo que tú puedes hacer, simplemente confía en Dios, que unos van adelante y otros van después, me dijo eso. Entonces eso, eso como que me entró en mi corazón y si yo sigo trabajando, trabajando, y hasta hoy ya sigo dándole frutos. La organización de los Arizona, de Amombat. Una de las mejores organizaciones, ¿sabes? Yo estoy aquí desde pequeño, tengo 16 años y el equipo que me ha dado la oportunidad, ¿qué tengo que decir? Agradecerle a Junos Novoa, la gerencia, ¿sabes? Que me dio la oportunidad de estar aquí y estamos ahora mismo compitiendo, ¿sabes cómo es? ¿Espera que ustedes van a estar en la post temporada? Tenemos muchas expectativas, muchas expectativas, yo para mí, yo pienso que sí, como hemos estado jugando, ¿sabes? La energía que tenemos, yo creo que eso va a ser muy clave para nosotros. ¿Hay noticia buena para los seguidores del equipo de La Salle y Sibaeña este año? Claro, claro, que vayan a apoyar, que voy a volver a jugar este año. La Aleña va a estar ya y hay que buscar esa 23 nuevamente. Es para la 23 que vamos, ¿verdad? Seguro que sí. Para la 23 que vamos, así que espérame allá, que vamos a meter mano como el año pasado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias y escucharon lo que dijo Perdomo, estará ya con el equipo Sibaeño de Santiago de los Caballeros, el equipo del Sibao. Así mismo, el Aleño está aquí y el que no, nos lo cocinamos. Al tiguerito que se prepare, que vamos prendido en candela. Pues muchas gracias, Perdomo y que disfrute mucho. Gracias a usted. Gracias. Gracias.